Hay algo en la dimensión de esto que nos aprende Lisbeth. Algo crucial. Los jesuitas desempeñan un papel sobre eso muy importante. No es solo el discurso universitario, es el discurso de los jesuitas en el discurso universitario. Quieren aprovechar, digamos, tienen el genio que siempre han tenido, de aprovechar este nuevo síntoma en la civilización para acercarse de Dios. Para acercar, utilizan la dinámica trans de una misma manera que, por ejemplo, utilizan la dinámica woke. La apoyan en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, gran universidad jesuita. Hay catedras ocupadas por, por ejemplo, grandes figuras del movimiento woke en Francia. Han obtenido una beca para formarse en Georgetown. Ah, las últimas formas que toma esta forma en los Estados Unidos. Los woke en el discurso universitario. Y esto de plantear, me parece muy útil, si Lisbeth podría hacer un artículo, algo para el racón cotidiano. Muy bien. Informando sobre esto, sobre esta figura emparada por los jesuitas durante y hace diez años. Estaban adelantados. Sí. Como siempre, tienen el talento de pescar lo que va a formular una dinámica. Y me parece que esto es muy importante entender lo que pasa. Porque no son activistas, digamos, tomados por su afán, su pasión loca, etc. Y ellos, los jesuitas, piensan a largo plazo. Las locuras del mundo, y como todo esto, bien articulado, puede servir al majorem dei gloriam. En latín, ad majorem dei gloriam, a la máxima gloria de Dios. Al final. Y no olvidar que el Papa Francisco está también pensando. Bien, me parece que esos son datos que necesitamos recoger y con la especificidad. Y América Latina es un laboratorio muy destacado y especial. En su variedad, el hecho de que la religión no tiene, no desempeña el mismo papel que en Europa. Que esto permite tener una postura más global. Y necesitamos, digamos, ser tan global como los jesuitas. Bien, y tenemos un poco de atraso sobre estas cuestiones, pero bien, estamos tratando de... De ponernos al día. Eso es, incluso de tener un pequeño adelanto.